¿Quieres vestirte de Luxo? Que sea de Luxo Boutique. Este vestido es muy diferente a todos los demás que les he estado presentando porque el resto de los vestidos son de Bandics que me encantan, que son aquellos que te definen la silueta y esa tela es de las que te ajustan sin que sientas la presión de no poderte mover. Este vestido es un material más suelto, sin embargo, miren que es lo nuevo que se está usando. Son las nuevas tendencias directamente desde Miami. Así les cuento, que es la combinación de colores, también de líneas y de materiales. Es como el material de red y lo que me encanta es que tengo bolsitas de acá. Y no para meter dinero, cómplices. No, es como para lucir un poquito así más casual, más chic. Así que si ustedes tienen un cumpleaños de su mejor amiga o de la peor amiga igual, lleguen de super luxo y todas las miradas van a estar con ustedes. Estoy muy contenta y emocionada que cada día tenemos a más cómplices que se están sumando a ser de mis amigas luxo. Porque yo solamente tengo amigas de luxo. Sí, de luxo boutique. ¿Qué esperas? Ve ya con mi amiga Johanna. Maravillosos precios, una calidad excepcional. Los vestidos son baratos, pero la calidad es de primerísima. Así que deja de pagar de más y también arriesgarte para aquellos que te están ofreciendo que te va a costar menos el vestido, se te va a romper a la primera sentada. Yo te lo garantizo porque ya sabes cómo soy, cómplice. Yo me ando moviendo para todas partes. A veces hay que cargar cámara y a veces hay que cargar tripié. Ah, pero eso sí. Yo siempre luzco de luxo, de luxo boutique.